La historia no es mía La historia no es mía Solo me necesitan a mí Valí dijo con frialdad Soy demasiado viejo para esas cosas Dejaré que ustedes, jóvenes Resuelvan sus problemas Azazel dijo con una sonrisa Mientras se giraba para observar desde la distancia Al ver a Azazel alejarse Akira dejó escapar Un suspiro de alivio Sabía que Azazel no era alguien fácil de tratar Parece que está solo En este caso Akira no terminó su discurso Cuando sintió un fuerte viento en su rostro En un instante Valí estaba frente a él Lanzando un golpe de izquierda cerca de su cara Aunque estaba sorprendido Por la velocidad de Valí Akira se las arregló para esquivar el golpe Implinando su cuerpo un poco hacia un lado Mientras invocaba un círculo mágico En el estómago de Valí Auge La explosión provocada por el círculo mágico Fue tan grande que Valí Tuvo que retirarse a su posición inicial Mientras miraba sorprendido su armadura Que parecía haber sufrido algún daño Jun Un sentimiento incómodo Se apoderó del cuerpo de Valí Pero decidió ignorarlo Mirando a Valí Que había regresado a su posición original Akira se quedó allí con las manos en los bolsillos Parece que el aumento No fue solo mi poder demoníaco Que aumento Sintiendo los cambios causados por la pieza del rey Se dio cuenta de por qué Ejuka había dejado de producir Si todos los demonios tuvieran la pieza del rey en su cuerpo Entonces sería posible imaginar el caos en el que estaría el mundo Eso es interesante Alguien de la misma edad que Valí Fue capaz de hacerlo retroceder Azazel desde la distancia Parecía cada vez más interesado en Akira Volviendo a Akira Decidió tomar la ofensiva Ya que Valí todavía estaba de pie en el cielo Ya que no vienes a mí Entonces vendré a ti Terminando su discurso Su cuerpo desapareció de donde estaba Solo para aparecer detrás de Valí Quien debido a que estaba distraído No pudo reaccionar a tiempo Y Akira le dio una patada en el cuerpo La patada de Akira Lo golpeó de lleno en las costillas Mientras lo lanzaba a lo lejos Maldita sea Valí recuperando sus sentidos Estabilizó su cuerpo en el aire Mientras reparaba su armadura Se dio cuenta de que cada vez que Akira lo atacaba Sentía temblar su alma Y esto solo podía ser causado por enemigos naturales del diablo ¿Qué está escondiendo este tipo? Sacudiendo la cabeza Miró seriamente a Akira Las alas de su armadura Comenzaron a brillar intensamente Mientras acumulaba una gran cantidad de poder en su cuerpo De repente Se lanzó hacia Akira El aire que lo rodeaba pareció distorsionarse debido a su velocidad Pero esto no pareció afectar a Akira Quien aún mantenía las manos en los bolsillos En solo un instante Valí ya estaba frente a Akira Reuniendo su fuerza en su puño Trató de golpear a Akira en la cara Pero desafortunadamente para él Akira solo levantó su rodilla izquierda Y bloqueó su ataque En el momento en que Akira bloqueó el golpe de Valí El aire circundante se distorsionó aún más Incluso el suelo pareció agrietarse debido a la presión Lo que demuestra que la fuerza utilizada por Valí no era leve A pesar de que había defendido tal ataque con su rodilla Akira no mostró la menor señal de incomodidad Haciendo que Valí lo mirara con sorpresa Esa es la primera vez que conozco a alguien así Murmuró Valí Sus ojos ardiendo con sed de batalla Era un maníaco de la batalla Por lo que conocer a alguien como Akira Fue como si sus deseos se hubieran cumplido Sin pensarlo mucho Decidió usar toda su fuerza para luchar contra el hombre que tenía delante Parecía que ya no le importaba si Akira podía o no defender sus golpes con toda su fuerza Y así, le asestó otro golpe a Akira Quien siguió defendiéndose, como si nada 2 5 20 Se intercambiaron varios golpes a una velocidad increíble Los ojos de Azazel casi se salen de sus órbitas Nunca esperó encontrarse con otro maníaco como Valí Y lo que lo sorprendió aún más fue que todos los golpes de Valí parecían ser bloqueados por Akira Dividir Dividir Incluso usando la habilidad principal de su Longinus Valí aún no había podido asestar con éxito ningún golpe a Akira Akira siente su energía demoníaca Siendo dividido lentamente por la mitad por la habilidad de Valí Decidió que era hora de pasar a la ofensiva Así que además de usar sus piernas para defenderse También comenzó a atacar a Valí Y mientras los dos seguían peleando Azazel a la distancia los observaba con la mano en la perilla ¿Por qué siento un aura sagrada proveniente del cuerpo de este chico? Al darse cuenta de que estaban en un punto muerto Akira rápidamente se alejó de Valí Haciendo que él mismo lo mirara con sorpresa ¿Qué? ¿Ya estás cansado? Preguntó Valí en el mismo tono sarcástico que Akira había usado antes Valí, ten cuidado La voz de Albion sonó en la mente de Valí Causando que entrara en un estado de alerta Después de todo, Albion generalmente no se entrometía en sus peleas Akira a la distancia Decidió copiar una de las técnicas que había visto en uno de sus animes favoritos de su vida pasada Concentró una gran cantidad de energía demoníaca en sus piernas Y en un estallido de velocidad Desapareció y reapareció detrás de Valí Su velocidad era tan explosiva que ni Valí ni Azazel podían reaccionar Esta velocidad superaba por completo el poder de un demonio de clase ultimate Valí solo sintió que el aire distorsionado golpeaba su rostro Estoy detrás tuyo Al escuchar la voz tranquila de Akira, rápidamente se giró para atacarlo Pero eso resultó ser una muy mala idea Porque cuando lo hizo, recibió una patada rápida y poderosa en la parte inferior de la barbilla Lo que lo lanzó aún más alto en el cielo 2. Valí tosió una bocanada de sangre al mismo tiempo que una parte de su armadura fue destruida Akira no se quedó quieto, desapareció y reapareció por encima de Valí que seguía siendo lanzado por los aires Con un impulso rápido y poderoso, pateó de arriba a abajo Como un enorme cuchillo afilado cortando una hoja de papel Esta patada fue dirigida al estómago de Valí Y el poder de esta patada fue simplemente una locura Valí, quien recibió esta patada Fue arrojado al suelo como un meteorito estrellándose contra la tierra La sangre brotó de todos los orificios de Valí, haciendo que la vista fuera realmente lamentable Auge El ruido sordo de su cuerpo cayendo al suelo fue suficiente para despertar a Azazel de sus pensamientos Mientras desaparecía de su posición y reapareció en el lugar donde yacía Valí Valí Azazel exclamó mientras corría a su rescate Capítulo 37 El cuerpo de Valí estaba aferrado al suelo, su rostro estaba pálido y la sangre goteaba de todos sus orificios Azazel, quien había llegado a su lado, respiró aliviado al ver que seguía con vida Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, nunca te habría permitido pelear Azazel dijo con pesar en su voz Valí, que estaba en el suelo, parecía no haber escuchado sus palabras Aunque estaba herido en todo el cuerpo, sus ojos aún ardían con las llamas de la batalla Azazel, que vio las llamas en sus ojos, estaba a punto de decir algo, pero de repente sintió que Akira se acercaba Entonces, ese es el poder del dragón emperador blanco Akira dijo con cierto desprecio en su tono Sus ojos recorrieron el cuerpo herido de Valí, como si estuviera mirando una hormiga Como se esperaba del futuro rival de Issei, es realmente fuerte Sus pensamientos eran todo lo contrario de sus líneas con desprecio Sus palabras parecieron tener efecto, ya que Valí cuando escuchó lo que dijo, apretó los dientes mientras se ponía de pie con dificultad Valí, es suficiente No puedes derrotarlo Azazel, que estaba de pie junto a él, decidió detener esta pelea, ya que no quería que mataran a Valí HMPH No te metas en mis asuntos Valí resopló mientras empujaba a Azazel a un lado Su cuerpo lesionado parecía haber recibido algún impulso ya que pudo invocar su balance breaker nuevamente No me subestimes Valí exclamó mientras se lanzaba al aire Valí, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? La voz alarmada de Albion sonó en la mente de Valí Valí no respondió a Albion, pero comenzó un cántico que Akira conocía muy bien Yo, que estoy a punto de despertar Akira al escuchar el canto de Valí sabía exactamente lo que sucedería a continuación, y solo lo emocionó aún más, porque con esto finalmente podría probar los límites de su poder Azazel también sabía lo que significaba el canto de Valí, y tenía la intención de interrumpirlo, pero justo cuando estaba a punto de acercarse a Valí, sintió una enorme presión caer sobre su cuerpo La presión era tan grande que su cuerpo estaba clavado al suelo ¿Qué diablos está pasando? Pronto descubrió de dónde venía esta presión, o mejor dicho, de quién emanaba tal presión E increíblemente, esta presión no provenía de las dos personas en el aire La presión provenía de una persona que apareció de repente a su lado En el momento en que Azazel giró su rostro para ver quién era esta persona que había llegado, sus pupilas se encogieron Ha pasado mucho tiempo, Azazel La voz estoica de la persona que estaba a su lado solo hizo que su corazón temblara aún más No sabía qué había atraído a esta persona aquí, pero estaba absolutamente seguro de que si la enojaba, no solo él sino todo el planeta sería destruido Sin darse cuenta de lo que estaba pasando en el suelo, Akira y Valí se miraron el uno al otro Para ser honesto, Akira lo estaba mirando, ya que Valí aún no había terminado su canto Ahora que lo pensé, pero si lo atacó mientras está realizando su canto, no sería lo mismo que cancelar su habilidad Maldita sea, ¿por qué ningún protagonista o villano ha hecho eso alguna vez? Por supuesto, incluso con esos pensamientos, todavía esperó a que terminara el canto de Valí Soy el emperador dragón blanco que llevará la ley a la oscuridad Recorro el camino de la dominación con destrucción infinita y atravesando el sueño imaginario Me convertiré en un emperador dragón blanco puro En algún momento del canto de Valí, una enorme cantidad de bolas plateadas de energía rodearon su armadura Akira sabía que este era el remanente de las almas de los antiguos portadores de la división divina Y haré que obedezcas las ilusiones de color blanco plateado y los perfectos caminos del mal Juggernaudribe Ante su grito, la armadura de Valí comenzó a brillar intensamente Su cuerpo, que alguna vez tuvo un tamaño normal, rápidamente comenzó a expandirse y tomar la forma de un enorme dragón blanco Era una escena magnífica e incluso Akira no podía negarlo Increíble, una cosa es ver esto desde una pantalla, pero verlo en persona Ahora entiendo por qué los dioses temen a los portadores de Longinus Akira murmuró Sabía que su Longinus también poseía una habilidad similar al Juggernaudribe Pero desafortunadamente sus efectos pueden no ser tan efectivos Ya que todo dependería de la voluntad del dios dentro de la lanza La transformación de Valí en Juggernaudribe hizo que Akira sintiera una enorme presión en todo su cuerpo No podía medir el aumento de fuerza de Valí, pero si tuviera que adivinar Diría que era al menos 100 veces más fuerte que su forma anterior Si no me lo tomo en serio, terminaré en una tumba Con esos pensamientos, Akira supo que ya no había ninguna razón para ocultar su fuerza Además, la razón por la que quería pelear era primero para probar su fuerza Y segundo porque quería mostrarle a Azazel su Longinus Enfrentando al enorme dragón que venía hacia él Akira juntó sus palmas mientras conjuraba un círculo mágico Rápidamente una lanza salió del círculo mágico Haciendo que Valí se detuviera en seco Eso Incluso en el Juggernaudribe, Valí no había perdido su racionalidad Esto se debía a que había dominado por completo su Sacretgear Hasta el punto en que no tenía miedo de usar esta habilidad prohibida Valí, este estruel Longinus, el Longinus más fuerte No esperaba que el chico frente a nosotros lo poseyera Más aún cuando es un demonio La voz de Albion sonó, causando que Valí asintiera No importa, hoy demostraré que incluso el Longinus más fuerte No es rival para el emperador del dragón blanco Diciendo esas palabras, avanzó a una velocidad 100 veces más rápida Que cuando estaba en su balance Breaker Akira no pudo reaccionar a tiempo ante el impulso de Valí Lo que provocó que lo agarraran y lo arrastraran ¡Qué locura de velocidad! ¡Auge! Con un movimiento de sus garras, Valí arrojó a Akira con fuerza al suelo Provocando una gran explosión que hundió el suelo unos metros de profundidad Tos La espalda de Akira golpeó el suelo con fuerza Mientras tosía un poco de sangre Esta era la primera vez que se lastimaba hasta el punto de toser sangre Las últimas veces, solo tenía un poco de sangre goteando de sus labios Si no fuera porque la pieza del rey aumentó mis poderes Probablemente habría muerto en el momento en que me agarró con una expresión seria Akira se levantó del suelo solo para encontrarse con un rayo de energía que había salido disparado de la boca de Valí ¡Maldita sea! Como por reflejo, Akira conjuró sus esferas y usó la habilidad de una de ellas Que era la habilidad de enviar un ataque en la dirección opuesta Suspiro ¿Eso fue por...? Sus pensamientos fueron interrumpidos debido a que Valí avanzaba hacia él nuevamente Pero esta vez no quería agarrarlo con sus enormes garras, sino morderlo hasta matarlo ¡Mierda! Actuando rápidamente, Akira golpeó fuertemente el suelo con el mango de su lanza Mientras un círculo mágico apareció a sus pies Debedir 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 Pronto el círculo mágico a sus pies se debilitó hasta el punto de desaparecer lo que obligó a Akira a usar otra habilidad de sus esferas. Vali estuvo a unos centímetros de desgarrarlo con la boca, pero justo cuando se disponía a morderlo, el cuerpo de Akira desapareció y reapareció en el cielo a unos metros de distancia. Maldita sea, no esperaba que el Juggernaut Derive fuera tan poderoso. El corazón de Akira latía con fuerza ante la sensación de que Vali casi lo destrozaba. Pero a pesar de que estuvo cerca de la muerte hace unos segundos, sus ojos ardían con la voluntad de luchar. Parece que también era un maníaco de batalla. Capítulo 38. Akira apretó sus hermosos ojos rojos, viendo de nuevo a Vali avanzando contra él. HMPH. Con un resoplido, Akira hizo girar su lanza y desapareció de donde estaba. Vali comenzó a sentir su entorno y cuando descubrió la posición de Akira, ya era demasiado tarde. Akira estaba sobre su cabeza, con la lanza apuntando a su cráneo. A ver, ¿cómo te resistes a esto? Diciendo esas palabras, bajó su lanza bruscamente, atravesando el cráneo de la transformación de Vali. Aruk. El grito de dolor de Vali fue tan fuerte que hizo que Akira se quedara sordo por unos segundos, nunca esperó tal reacción con solo perforarlo. Esperar, maldita sea. Olvidé que incluso en su juggernaudribe, sigue siendo un demonio. Auge. Con un golpe, el enorme cuerpo de Vali cayó pesadamente al suelo. Su forma prohibida se disipó lentamente, solo para revelar su rostro pálido mientras respiraba con dificultad. Tos-tos. Tosiendo algunas bocanadas de sangre, Vali apenas logró abrir los ojos, solo para encontrar a Akira mirándolo fijamente en el cielo. Incluso en peor estado que antes, sus ojos aún ardían intensamente, como si todavía quisiera continuar esta batalla. Vali, detente. No podrás vencerlo en su estado actual. La voz de Albion volvió a sonar. Akira, que estaba en el cielo, vio a Vali levantarse de nuevo. ¿Todavía quiere seguir luchando? Sus ojos tenían un brillo de sorpresa, nunca esperó tal determinación de una persona. Tal vez ese es el efecto de que él sea uno de los amigos del protagonista en este mundo. Por supuesto, se dio cuenta de que Vali ya no tenía mucho poder demoníaco en su cuerpo, y es probable que él mismo no pueda usar su longilus. Debo admitir que eres fuerte, pero... Hablando hasta este punto, Akira aterrizó en el suelo mientras golpeaba el mango de su lanza contra el suelo. Mostraré la diferencia entre nosotros. Un enorme círculo mágico apareció a sus pies en el momento en que terminó su discurso. Su lanza comenzó a brillar intensamente, mientras una esfera de luz parecía rodear su cuerpo. Esta esfera parecía contener la voluntad de miles de millones de personas. O lanza. La verdadera lanza sagrada que atraviesa de Dios. La voz de Akira era tranquila y pacífica, sus ojos rojos parecían contener un brillo dorado. Su cabello blanco revoloteaba por el vendaval causado por su aura. ¿Qué está haciendo? Bali sintió un estremecimiento profundo en su alma al ver las acciones de Akira. Albion se quedó en silencio por unos momentos, antes de decir. Bali, debes correr, este chico está a punto de usar la habilidad prohibida de Truelonginus, esa habilidad es lo suficientemente fuerte como para convertir este lugar en polvo. Su voz parecía contener un rastro de nostalgia, era como el momento en que Dios luchó contra él y su rival. Contra las expectativas de Albion, Bali no retrocedió y solo esperó el ataque final de Akira. No tengo la intención de huir, este hombre frente a mí luchó contra mí y en ningún momento pensó en huir, sería un cobarde si hiciera lo mismo. Como un maníaco de batalla, sabía que no podía huir. Su corazón estaba acelerado ante la perspectiva de ver la habilidad prohibida de Truelonginus. Tu. Albion no terminó su discurso, y solo suspiró. Decidió hacer todo lo posible para ayudar a Bali, además, ya había luchado contra el dios verdadero que creó esta lanza, por lo que tal vez podría resistir este próximo ataque. El aura demoníaca de Akira parecía haber desaparecido por completo, y todo lo que quedaba era el aura sagrada de Truelonginus, que había cubierto su cuerpo. Aspira la ambición del rey de la dominación que duerme dentro de mí y atraviesa la brecha de bendición y destrucción. Su voz parecía haber encarnado el poder de un ser sagrado, incluso sus ojos rojos fueron reemplazados por un hermoso par de ojos dorados. La persona que estaba junto a Azazel parecía interesada en las acciones de Akira. Azazel, que estaba de pie junto a él, tampoco podía apartar los ojos de Akira, sabía que el chico estaba a punto de usar la habilidad prohibida de Truelonginus, Rutidea. Esta fue la primera vez que vio a un demonio empuñar Truelonginus, y también fue la primera vez que vería esta habilidad prohibida en acción. Como entusiasta de Sacretgear, le gustaría ver más del Truelonginus. Después de todo, este era uno de los Longinus más diferentes. Jun. La persona al lado de Azazel, miró a su alrededor con ojos estoicos. Al no encontrar nada, esta persona volvió su mirada hacia Akira solo para sentir algo que había estado anhelando durante algún tiempo. Pronto, su cuerpo desapareció de su posición solo para reaparecer frente a Akira quien parecía no haber visto a esta persona pues en ese momento tenía los ojos cerrados. Tú. Anuncia el testamento y conviértete en un resplandor. Idea de la verdad. En el momento en que terminó su canto, un gran destello cubrió toda la barrera que había creado Azazel. El destello fue tan fuerte que todas las personas presentes cerraron los ojos con fuerza, temiendo quedarse ciegos. La única excepción fue la persona frente a Akira, que no parecía afectada por su habilidad. De hecho, la persona frente a Akira parecía sentir que algo salía del pecho de Akira, lo que provocó que lo mirara intensamente. Pronto, el destello se disipó y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Los cráteres que se habían abierto habían desaparecido, el agotamiento en el cuerpo de Akira también parecía haber desaparecido. La única excepción a esto fue Bari, que todavía tenía el rostro pálido. Jun. Falló la habilidad. Akira murmuró. Cuando abrió los ojos, vio a una persona a unos centímetros de distancia mirándolo con ojos estoicos. OMS. Antes de que pudiera terminar su discurso, sus ojos se abrieron hasta el punto en que casi se salen de sus órbitas. Había reconocido a la persona parada frente a él. ¿Cómo, no me digas que Truth Idea me trajo a esta persona? Mierda. Akira recordó que Truth Idea se basó en las emociones del anfitrión, y sabe que en ese momento estaba pensando en mostrar un poder infinito, pero nunca esperó que el infinito mismo apareciera frente a él. La persona que flotaba a unos centímetros del suelo era precisamente, Otpis, el dios dragón infinito. Capítulo 39. Sus ojos recuperaron lentamente la calma, mientras su mente pensaba en las razones por las que Otpis pudo haber aparecido frente a él. ¿Ella quiere reclutarme en su facción? ¿Está interesada en Truelongindus? Era prácticamente imposible saber lo que Otpis estaba pensando, ya que su rostro era estoico sin ningún signo de emoción evidente. Si ella quiere pelear, es probable que muera con un solo ataque. Sus pensamientos pronto fueron interrumpidos debido a las siguientes acciones de Otpis. Ella se acercó lentamente a él, al mismo tiempo que estiraba su pequeño brazo. Akira estaba en alerta mientras observaba las acciones de Otpis, estaba listo para invocar una magia de teletransportación en caso de que ella decidiera atacarlo. Sabía que sería difícil escapar de un ataque de Otpis, pero aún así lo intentaría. Afortunadamente lo peor no sucedió y Otpis solo tocó su pecho definido, sus manos frotando todo el pecho de Akira, como si quisiera detectar algo en su cuerpo. Los ojos de Azazel se agrandaron al ver las acciones de Otpis. Otpis. Nunca la había visto actuar de esa manera. Uno debe saber que Otpis era un dragón que había vivido por un tiempo infinito, por lo que sus acciones eran realmente extrañas. Incluso Akira se sorprendió por las acciones de Otpis. Su mente trabajaba al ritmo de pensar en una razón por la que Otpis lo estaba tocando, pero no importaba lo mucho que pensara, no podía entender sus razones. Otpis continuó frotando sus manos sobre Akira, hasta que finalmente sintió un bulto cerca de su cuello. Punto 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 punto. Sus ojos normalmente estoicos parecían vidriosos cuando sintió una sensación familiar proveniente del cuello de Akira. Akira, al sentir que la mano de Otpis se había detenido en la Pokébola que llevaba como collar, pareció darse cuenta de por qué estaba actuando de esa manera. Aunque no era un experto en Pokémon, sabía algunas cosas sobre la Pokébola, y una de las cosas que sabía era que la Pokébola era un lugar tranquilo y pacífico. Así que es por eso, pero eso todavía no explica por qué apareció aquí. ¿Podría ser que detectó algún rastro del vacío de la Pokébola? Muchos pensamientos pasaron por la cabeza de Akira, desafortunadamente, no pudo concentrarse en ninguno porque la siguiente acción de Otpis lo dejó incrédulo. Otpis retrocedió un poco y en una de sus manos conjuró lo que parecía ser una de las serpientes que usaba para aumentar el poder de los miembros de su facción. Cambiemos. Su voz estoica sonó cuando mostró la serpiente en su mano y señaló la Pokébola en el cuello de Akira. Akira no reaccionó a tiempo, lo que hizo que Otpis pensara que no estaba satisfecho con el intercambio. Desapareciendo con la serpiente en la mano, colocó sus dos pequeñas manos en su barbilla con expresión pensativa. Y no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos brillaran levemente como si hubiera pensado en algo que podría interesar a Akira. Lentamente señaló con una de sus manos a Akira. En el momento en que hizo esto, un círculo mágico con el símbolo del infinito apareció alrededor de Akira antes de desaparecer, como si nunca hubiera aparecido. Azazel en ese momento casi se desmaya del susto al ver esta acción de Otpis. Primero, mostró una serpiente que Azazel sabía que podía aumentar el poder de quien la consumiera. Y ahora, ella personalmente otorgó su bendición a Akira. Al principio Akira se sobresaltó al ver el círculo mágico de Otpis alrededor de su cuerpo, pensó que ella lo atacaría haciéndolo casi arrodillarse para rogarle que lo perdonara. Afortunadamente, sus pensamientos estaban equivocados, y ella en realidad le otorgó su bendición, lo que provocó que cayera en un pensamiento profundo. Ella me dio su bendición, algo que solo Issei y Valia habían logrado, los cambios después de recibir la bendición de Otpis no parecían visibles a simple vista, pero Akira sabía que esto era solo temporal y que con el paso del tiempo los efectos serían más visibles. Mirando a Otpis, notó que tenía la mano extendida en su dirección, como si quisiera que Akira mantuviera su parte del trato, a pesar de que no había hecho ningún trato con ella. Por supuesto, él no diría que no había hecho ningún trato con ella, después de todo su vida era importante y no estaba de humor para perderla. ¿De verdad quieres esto? Akira dijo mientras se quitaba el collar de su cuello. En su mano derecha debía una pokébola. Los ojos de Otpis brillaron cuando vio la pokébola en la mano de Akira. Sintiendo la inocencia proveniente de Otpis, Akira miró la pokébola en su mano y luego al dragón infinito. Un pensamiento cruzó por su mente. Y mientras miraba la pokébola en su mano, ese pensamiento se hizo más y más fuerte. ¿Qué pasa si lo capturó? Una vez que eso cruzó por su mente, no pudo pensar en nada más. Su corazón que había estado en calma, de repente se aceleró e incluso su respiración parecía haberse vuelto más rápida. Me matará si hago esto. Akira sabía que lo que tenía en la mano no era una Master Ball, por lo que las posibilidades de que Otpis no fuera capturada por la pokébola eran muy altas, además, aún necesitaba comprobar si era posible capturar seres vivos que no fueran Pokémon. Maldita sea, me arriesgaré. Como no podía controlar sus pensamientos, Akira decidió arriesgarse. Mirando a Otpis, dijo en voz baja y extraña, este artículo en mi mano, es algo muy preciado e incluso tu bendición no se puede comparar con eso, pero viendo que eres honesto, puedo dejar que vivas dentro de mi artículo, pero tendrás que pagar el alquiler. Otpis la dio la cabeza confundida al escuchar las palabras de Akira, no podía entender absolutamente nada de lo que había dicho. ¿Alquiler? ¿Qué es eso? Ella preguntó. La inocencia de Orpis hizo que Akira se sintiera mal, pero eso solo duró unos segundos, eso se debió a que la idea de tener al dragón más fuerte del mundo como su compañero era demasiado fuerte, y terminó anulando el pensamiento de malos sentimientos mientras la engañaba. Eso significa que necesitarás ayudarme cada vez que te convoque, y tu ayuda será algo así como derrotar a otras personas, otorgarme más bendiciones y teletransportarme a otros lugares. Dijo Akira con una sonrisa pícara que Opis no notó. Continuó. El objeto que tengo en la mano se llama Pokébola, y si me dejas capturarte con la Pokébola, tendrás un lugar silencioso para ti solo. Akira usó la palabra silencio para tratar de convencer a Opis. Sus palabras parecieron tener efecto, ya que Opis asintió de acuerdo con los términos de Akira. Para alguien como ella, derrotar a otras personas era extremadamente fácil. Al recibir la confirmación de Opis, una sonrisa apareció en el rostro de Akira. No puedo creer que esté a punto de hacer esto. Alejándose un poco de Opis, sostuvo la Pokébola con fuerza mientras retiraba su mano. Si algún fanático de Pokémon estuviera en la escena, vería que la pose que Akira estaba haciendo era exactamente la misma que Ashketchum usó cuando capturó un nuevo Pokémon. Bueno. Vamos, Pokébola. Capítulo 40. La Pokébola voló hacia Opis solo para golpearla en la cabeza. Punto 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 punto. Los ojos de Azazel se abrieron cuando vio a Akira lanzar una esfera a la cabeza de Opis. En su mente, ya se estaba despidiendo de sus amigos. Jun. Opis nos movió y dejó que la Pokébola la golpeara, y justo cuando estaba a punto de extender la mano para agarrar la Pokébola, vio que la Pokébola se abría mientras la succionaba. La Pokébola cayó al suelo mientras se balanceaba de lado a lado, destellando con una luz roja en su centro. El sudor goteaba de la frente de Akira mientras observaba esta escena, sabía que si Opis salía de la Pokébola, significaría que había fallado. La Pokébola siguió balanceándose de un lado a otro, hasta que finalmente se detuvo, lo que indica que había capturado con éxito a Opis. Caminando hacia la Pokébola, Akira la recogió suavemente. Sus ojos contenían un brillo extraño. Yata. Levantando la Pokébola en el aire, no pudo evitar exclamar de felicidad. Azazel al ver todo lo que estaba pasando se confundió. Todo lo que vio fue a Akira lanzando una esfera a Opis, solo para que ella fuera succionada unos segundos después por la esfera. ¿De dónde viene este objeto capaz de absorber a uno de los dragones más fuertes del mundo? No pudo evitar mirar con cierta codicia la Pokébola en las manos de Akira. Este era un elemento que podía capturar a un dios dragón, por lo que no era ordinario. Pobre Azazel, si hubiera sabido que se trataba de una Pokébola común. En ese momento Akira presionó ligeramente la Pokébola mientras la colocaba en el suelo. En unos momentos, un Opis salió de la Pokébola. Su expresión aún era estoica, pero se podía ver un cierto brillo de felicidad en sus ojos como si finalmente hubiera logrado el silencio que tanto deseaba. Jun, mirando hacia un lado, vio que ya no estaba en su lugar silencioso. ¿Ya es hora de pagar el alquiler? Preguntó en un tono inocente. Akira mirando la linda expresión de Opis, tuvo una extraña sensación brotando en su corazón, pero pronto se abofeteó a sí mismo. No eso está mal. Volviendo su mirada hacia ella, dijo. No, solo quería ver si todo estaba bien contigo. Todo está bien. Diciendo esas palabras, tocó la Pokébola que estaba en el suelo, volviendo a su lugar silencioso. Las acciones de Opis demostraron que no tenía interés en seguir hablando con él, especialmente ahora que había conseguido el lugar que tanto deseaba. Supongo que eso es bueno, al menos ahora tengo a la persona más poderosa del mundo a mi lado. Akira murmuró mientras recogía la Pokébola del suelo y se la colocaba de nuevo en el cuello. Desde la distancia, Azazel vio a Akira colocar la Pokébola en su cuello, causando que casi se desmayara por la conmoción. ¿Qué cree que está haciendo? ¿El dragón infinito está dentro de esa cosa, y todavía se atreve a usarlo como collar? Azazel no supo cómo reaccionar. Acercándose a Akira, decidió advertirle. Niña, ten cuidado con eso alrededor de tu cuello, la persona dentro de ese objeto es uno de los dos dioses dragón. Su tono mostró que no estaba bromeando. Después de advertirle, Azazel esperaba ver una expresión de sorpresa o incluso conmoción, pero todo lo que obtuvo fue una sonrisa de Akira como si no le importara. Y bueno, a él no le importaba. Las acciones de Orpis demostraron que ella no le haría ningún daño, podría ayudarlo a lidiar con otras personas poderosas. Demonios, incluso podría usarla para intimidar a los otros dioses. Akira no pudo evitar pero ella podía imaginarse invadiendo el Panteón Nórdico y proclamándose el nuevo padre de los dioses, y una vez que aparecieran los demás dioses del Panteón Nórdico, convocaría a Opis para asustarlos hasta la muerte. Parece que la suerte finalmente me ha sonreído sacudiendo la cabeza con felicidad, miró a Azazel que estaba de pie frente a él. Oh, cierto. Casi lo olvido. Azazel, me pregunto si estás interesado en hacer algún trabajo conmigo. Akira preguntó. Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Azazel al escuchar la pregunta de Akira, pero pronto sonrió. ¿Por qué no? Pero eso tendrá que esperar, ya que necesito ayudar a Avali a recuperarse de sus heridas. Al final de su discurso, señaló a Avali que yacía inconsciente en el suelo. Azazel siendo amigable con él, ya era algo que Akira esperaba. Este líder de los ángeles caídos era de hecho una persona con la que era fácil hacerse amigo. En ese caso, ¿por qué no vamos a Grigori? Siempre he querido ver el lugar donde viven los ángeles caídos. Akira dijo con una sonrisa. Escuchar a Akira decir que le gustaría conocer a Grigori, hizo que Azazel tuviera una idea para tratar de atraerlo a su lado. Sabía que los ángeles caídos eran la fuerza más débil entre los tres poderes, pero eso no significaba que fuera capaz de atraer a Akira a su lado. Además, si pudiera atraer a Akira a su lado, podría presumir ante los ángeles diciendo que el portador de Truelonginus era un aliado de los ángeles caídos. Incluso podía imaginar la expresión que tendría Michael en ese momento. Está bien, una vez que lleguemos allí podemos ir a un bar a hablar. Azazel dijo mientras conjuraba un círculo mágico de teletransportación. ¿Entrar en el bar que pertenece a Grigori? Si no me equivoco, las personas que atienden ese bar son, Tobio y Kuse y Lavín y Arreni, esto se pone interesante la imagen de dos personas apareció en la mente de Akira, y su interés por visitar a Grigori aumentó varias veces. Si hago las cosas de la manera correcta, entonces puedo conseguir un obispo con estos pensamientos, pronto entró en el círculo mágico que había hecho Azazel. Todo lo que faltaba era Vali, a quien Azazel agarró en uno de sus brazos y lo llevó al círculo mágico. Muy bien, vamos. Diciendo esto, Azazel activó el círculo mágico, causando que todos dentro del círculo se teletransportaran a la sede de Grigori. Akira solo sintió que el espacio a su alrededor cambiaba, y cuando parpadeó, ya estaba en la sede de Grigori, que estaba ubicada en el mundo humano. Muy bien, estamos aquí. Puedes ponerte cómodo, solo llevaré a Vali a otra habitación. Azazel dijo mientras salía por una puerta con Vali en sus brazos. Al ver a Azazel salir de la habitación en la que se encontraban, Akira negó con la cabeza mientras se acercaba a la ventana. Mirando por la ventana, se dio cuenta de que estaba en un enorme edificio del mundo humano. No esperaba que el cuartel general de Grigori estuviera tan expuesto. Era probable que los ángeles caídos estuvieran usando algún tipo de magia para esconderse. Supongo que solo puedo esperar. Diciendo esas palabras, se sentó en uno de los sillones que estaban dentro de la habitación. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.